Déjame llegar a tu espacio, bebé Hacerte cositas que solo yo sé Yo te besaré, te provocaré Si tú estás conmigo Nada te faltará, mi amor Eh, eh Quédate No, no, no Piensas que esto es pasajero Estás conmigo, el mundo es de los dos Quédate No, no, no Piensas que esto es pasajero Estás conmigo, el mundo es de los dos Arby Fresh, ESO Te invito esta noche a recordar que eres mi dama Sentir el espacio al encontrarte en mi cama Anhelo el manantial que provoca tu mirada Deseo reposarme en el lecho de tu trama Contigo, evidentemente el desafío Las cosas se resuelven tan casuales en el río Sufríes de la multitud es solo un lío Quédate conmigo, ven, susúrrame al oído Mi amor Si tú estás conmigo Nada te faltará, mi amor Eh, eh, eh Quédate Quédate No, no, no Piensas que esto es pasajero Estás conmigo, el mundo es de los dos Quédate Quédate No, no, no Piensas que esto es pasajero Estás conmigo, el mundo es de los dos Me quedo contigo, si tú estás dispuesta, pues vamos al reloj La respuesta que pidas, que tú me digas que te quedas aquí El dueño a tu cuerpo, brindame tu aliento Te como por dentro, en todos tus sueños, en cada momento Es tu mundo, es mi mundo, es tu mundo, si yo me derrumbo Es tu mundo, es mi mundo, lady, este es nuestro mundo Yo una cosa puedo curar, yo que me enamoré de tus alas Jamás te las voy a cortar, estamos ready, mam Si tú estás conmigo, nada te faltará, mi amor Quédate, quédate, no, 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 pienses que esto es pasajero Estás conmigo, el mundo es de los dos Quédate, quédate, no, 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 pienses que esto es pasajero Estás conmigo, el mundo es de los dos Es tu mundo, es mi mundo, es tu mundo, si yo me derrumbo Es tu mundo, es mi mundo, lady, este es nuestro mundo Es tu mundo, es mi mundo, es tu mundo, si yo me derrumbo Es tu mundo, es mi mundo, lady, este es nuestro mundo J, Jan C, D, Hughes 2, El Ocontrolly, Baby DJ Factory, DJ Omega R.B. Fresh, D.A. Song It might die